Tiene la palabra el diputado Sotos. Gracias, señor presidente. Señor jefe de gabinete, es muy grato tenerlo aquí con nosotros, en la Casa del Pueblo, cumpliendo con lo que establece nuestra Constitución. Voy a referirme a las preguntas, ya que tenemos escaso tiempo. Mire, señor jefe de gabinete, a través de público conocimiento lo que está sucediendo en provincia y en otras provincias, en Jujuy, bueno, en otras provincias, como dije, de casos abejantes de personas que fueron beneficiadas por el IFE. Resulta que están cobrando concejales, funcionales, titulares del ANSES. Usted sabe el sistema informático que tiene el ANSES, que cruza información con la FI, con renta de la provincia. ¿Cómo puede ser que llegue esta ayuda que la intención, la creación de este fondo que fue muy buena la intención, estén recibiendo estas personas? Yo creo, me pregunto, ¿qué medida se van a tomar para transparentar esa ayuda y que vayan realmente a las personas que necesitan este señor jefe de gabinete? ¿Sabe por qué? Usted ha mencionado varios planes y es cierto, se han ayudado. Pero usted sabe muy bien que han venido personas que tienen doble nacionalidad y han cruzado la frontera para recibir el plan alimentario. Yo no quiero que suceda eso. La ayuda tiene que llegar a la gente que realmente necesita. Pregunta concreta es de qué medida piensan tomar ustedes. Otro de los problemas que me tienen muy preocupado es nuestra frontera. Yo soy un diputado nacional salteño, especialmente del departamento San Martín. Y nuestra frontera, se me mostraría, tengo acá mi celular, después se lo voy a enviar. ¿Cómo por 24 pasos clandestinos parecen una peatonal, cómo cruzan, van y vienen la gente, ¿no? Estamos cruzando la frontera. Usted sabe, para ser más específico, en la localidad de Sador, más apósito que pertenece a Santa, en nuestro país. Al frente está Yacuiba. Yacuiba tiene más de 500 casos de COVID y el departamento de Tarija, a la cual pertenece, tiene más de 3.500. Se había pedido que vaya el Ejército, hoy el Ejército no está, que en la media no da abasto. Pero eso realmente me preocupa, señor Jefe de la Vene. Otro de los temas, que si hablamos ya también acá, el tema del subsidio, el Tampoco. Ahora vamos a tratar acá en este Congreso la ampliación de partidas presupuestarias. Vamos a ampliar subsidios. Y yo me pregunto, ¿ustedes tienen medidas concretas para equiparar esos subsidios desde Lamba al interior? Porque lamentablemente con esta situación el transporte público en el interior está muy mal, señor Ministro. Y en esto yo creo que tenemos que tomar medidas. Acá en Salta estamos en una situación muy difícil. Otro de los temas que me preocupa y puntualmente, señor Jefe de Gabinete, es el Departamento de San Martín una de las 7, 8 destilerías con el riesgo de cerrarse, que es Campo Durán. ¿Por qué? Porque la producción de gas, que es el Departamento de San Martín, de gas y petróleo, no está incluido dentro del Plan Energético Nacional. Y hay mucha gente que se va a quedar sin trabajo. Y esto yo me gustaría que el Estado Nacional lo incluya a este departamento porque no hay inversiones nuevas. Para ir finalizando, señor Jefe de Gabinete, me preocupa, ya se le ha tocado el tema del Ferrocarril Belgrano, que para nosotros es importante, la construcción del puente del Ferrocarril Belgrano sobre el río Colorado, que es del departamento Dorán, para que pueda sacar el ingenio de trabajar su producción. También el tema del turismo, que se lo tocó, no quiero reiterarle. Y también de los créditos UVA, que me preocupa, porque cuando se trató la ley de emergencia, hemos aprobado, señor Jefe de Gabinete, acá en este Congreso, por unanimidad, la modificación del artículo 60, donde se lo incorporaba a los créditos UVA personales, y también prendarios. Pero resulta que cuando después salió la ley, no estaban incluidos. Y hay que incluirlo, porque esta gente realmente están perdiendo todo el vehículo, bueno, se han enfermado, muchos han perdido el matrimonio, se han negociado. Así que ténganlo en cuenta, ya se refirió anteriormente el diputado que hizo uso de la cuadra de Luis Contigiani. Y por último, una sugerencia, para finalizar, termino, señor presidente. Sí, 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 lo sé, presidente, gracias. Para finalizar, le sugiero, señor ministro, jefe de Gabinete, en la frontera, aduanas y que en la hermería están incautando bastante mercadería, están llenos los galpones. Esa mercadería, por favor, se lo pido, envíela a las instituciones de beneficencia, que tienen comedores, que tienen merenderos, por favor, le agradecería. Muchísimas gracias. Gracias, diputados Sotos.